Cuántas veces me arrodillo ahora silenciosamente meditando Pienso en mi vida en aquel silencio que Hoy muchos han perdido, tanta gente habla y no da el peso a sus palabras Yo confío en ti, me escogiste Eres mi modelo de vida, una esperanza infinita Que el tiempo no, no la borrará por la eternidad Sigo aquí postrado oro silenciosamente meditando No más mi justicia quiero hacerla tuya Muchas las palabras que me hacen daño, tantas ilusiones Yo me aferro a ti, me escogiste Eres mi modelo de vida, una esperanza infinita Que el tiempo no, no la borrará por la eternidad Me paro y pienso, aprendo Que el silencio del tiempo es tu tiempo Que quiero toque solo esto Y te pido de rodillas silenciosamente Entiendo Una esperanza infinita que el tiempo no la borrará Por la eternidad no la borrará Por la eternidad Por la eternidad